Panorama del Number One 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No se oye! ¡Fuerte! ¡Ahora vamos a cantar con lo, con lo! ¡Que se oiga! ¡Estamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Llevo un momento, no subido. ¡Preparaos que subimos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamira! ¡Llevo y pa' mi fucking yo! ¡Vamos, vamos, oye! ¡Adiós! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, suave, 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 suave! ¡Dale, suave! ¡Oye! ¡Saltando, saltando, saltando con grito! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es que a veces está! ¡Que a veces está! ¡Mira, mira! ¡Gracias! 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 Tú quieres, ella sale a vacilar. Mi gata no quiere canjear porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. A ella le encanta la gasolina. Dame más gasolina. ¡Oiga! ¡Está contigo! Tú me dejas de caer. Ya me daré a la boca up. Ya me parece Joe. Uuuh! Tú me dejas de caer. ¡Uega! ¡Oiga! Ya me parece Joe. ¡Ey! Oh, oh, oh. ¡Vena y ya me levantó! Oh, oh, oh. ¡Vena y ya me levantó! ¡Ey! Atrévete, te desarte del closet Estápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a recatarte Levántate, ponte hype Préndete, sácale chispa al exalte Prendete el foco como un wiper Sacúdete su loco como si fuera un wiper Que suele callejera, sleep fighter Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a ingresar con la bacteria Pa' que te vuelvas como máquina de feria Llora, nena, llora, llora Llora, nena, llora, llora Sube, sube, dale, dale Estoy de esta vida Lo que pasó, pasó Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo ¡Presea, dale, presea! ¡Presea, dale, presea! ¡Chavales! Escoitado esto, homenaje a bici Atención, suena así ¡Vámonos ya más, chau! ¡Eh! ¡Chavales! ¡Suscríbete! 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 ¡Escóitame! 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 When it's in my empty house we're open Thursday waiting for love Then the stars is Friday I'm burning like a fire No while I'm Saturday Just start coming, coming to church on Sunday I'll be waiting for love To come around Lo, lo, lo Esta la conoce todos ellos Una mano arriba y así Vamos chavales, vamos, vamos Número 1, otro Número 1 De mazo Número 1 Oye Y ahora sí necesito ver esas más arriba No, 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 no Nothing to lose Come on Fire away, fire away Ricochet, just take your rain Fire away, fire away Just show me down, but I won't work I am Saturday Just show me down, but I won't work I am Saturday I am Saturday I am Saturday Mamba Woo! I am Saturday I am Saturday It's going down No, 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 no No, no, no Más fuerte, más fuerte. Atención, atención. Mirad todos para la batería. Alex, Alex está en la batería. Él se va a encargar de cantar dos temas de Bruno Mars. Atención, impresionante cómo canta Alex a la vez que está tocando. Mira para ahí, mira para ahí. Báilalo, báilalo. Subo. Dice hit that ice cold, me sell fake that I white gold. This one with a good girl, the good girl, the day must be. Stylen, vile, living in love in the city. Got a chance on, a surround where the kiss passes on me. Too hot. It's a bonus and a fireman. Too hot. I got down, guard the dynamite. Too hot. She ain't even though I ain't too hot. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De niño, que agua no bebo, mira, mira, manziña, mira, mira como beño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Saltando. Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado contigo de verdad, el sonido en la mañana brilla en mi cara, una brisa nueva va a ayudar a despertar. La ciudad parece mi amiga, hoy es mi vida y nadie me lo va a arruinar, si cante la esquina riendo picaría, yo sé lo que quieren y se lo voy a dar. Salta conmigo, digo, salta conmigo, digo, salta conmigo, salta conmigo. Salta conmigo, pero que salta conmigo. Pero que salta conmigo Sal, 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 sal Podéis tener mi reino, que se juntó y apinejo Podéis tener mi cine, mi teatro, mi museo Podéis tener corrala, morgan, yo voy chula más Pero al llegar agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa Vaya, vaya, vamos, vamos No hay playa Vaya, vaya, cantando conmigo, venga Podéis decir al grito que es la capital de Europa Podéis ganar la liga, podéis llamarme Lola Afirmaréis seguro que es la capital de España Pero al llegar agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa Vaya, vaya No hay playa Vaya, vaya Estoy para la guitarra de Borja Ahí está, desaurense Borja, dale calor Necesito a todo Dios con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y canta esto Canta esto Así, mira, mira, mira Al partir un beso Un té Más fuerte, más fuerte Es libre Para dar largo Las penas Ahora sí No quiero tonterías Todo Dios Las manos arriba Las manos arriba Todo Dios Las manos arriba Todo Dios Saludando panorama Saluda panorama Todo Dios Saluda panorama Así De un lado a otro Mira, mira, mira Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey Suena Rulo Dale Aquí me tiene encargado Bebiendo tequila en un bar Y sacudirme hacia el dolor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila en un bar Brindando por su amor Salta ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abro un poco el corazón Ven y saca el corazón Ven y saca el corazón Estoy clavado Estoy herido ¡Me lo canta! ¡Eso! ¡Eso! Desesperado En el olvido Amor No, 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 no ¡Ay, hombre! Preparaos que vamos con escape Vamos con escape Suena así Mira, mira, mira Suena María Vamos Vamos La resistencia Resistencia No, 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 no ¡Resistencia! No move también así ¡Ese es mi sitio! ¡Ese es mi gente! Somos sobranos, la clase preferente Por eso malo, por el perro, por el mundo, yo te canto esta nación Somos la revolución, sí señor, la revolución Sí señor, sí señor, somos la revolución Tiene un hilo, es el control Sí señor, sí señor, somos la revolución Viva la revolución, sí señor Esa de mancarte mucho, es lo que se lucas Vivimos en nuestra casa social Es un juego de campo nuevo, si quieres caldarte Hijo, si la abuela no se puede pegar Somos los herreros, la clase de este pueblo Es lo que siempre viene el mismo brindón Es lo que ha empezado, es lo que nos tiene callado Así dejado, si no quieres jugar ¡Oh, eso! Regis Serbia Regis Serbia Oye, que volvecho cansado Pregunta importante Paramos o seguimos No me ayude este hoyo Paramos o seguimos Dame tono, José Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba Perdiendo imperdibles que tú no querías Que aguto en tu colchón Nadando en su luz Me encuentra la luna que estaba dormida Y tan un sombra Pregúntale al día Que vamos a hacer hoy Pa' darle color Saltando Saltando Se manifiesta el juego Se manifiesta el juego Se manifiesta el juego Todo el día sale Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importa la zona de noche y de día Soñando en tus brajas, perdiendo la vida Por tenerte en mi cama y... El chipirón fuerte Viva aquí, viva aquí Baja de este barrocal El chipirón Todos los días a ver son chipirón Todos los días a ver son chipirón Todos los días a ver son chipirón Escape Dale, caí, dale, caí Ahí, ahí A última del caprón Y saco un papelillo, me pepan un cigarrillo Y una china paga no todo el gachín Dame ya ese chipirón, llévame la chipirón Pásame la chipirón Y saco un papelillo, me pepan un cigarrillo Y una china paga no todo el gachín Dame ya ese chinatrón, llévame la chinatrón Pásame la chinatrón No hay china, no hay chinatrón No se oye No hay china No hay china Saltando Llega la linda de un canal Y se caen en el barato Salta Llega la linda de un canal Basta de prohibición Oye Llega la linda de un canal Y se caen en el barato Llega la linda de un canal Basta de prohibición Preparado Palmas arriba, palmas 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 Regaliza, negaliza, negaliza Va a enseñar mi policía Regaliza, negaliza Regaliza, negaliza Va a enseñar mi policía Regaliza, negaliza ¡Gracias a ver el video! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Era una tarde en abril Con viento de fe y la vera Juntos fuimos hasta allí A recordar los muestros Dos Era como empezar A sentir lo que hoy siento Juntos junto a mí Y andando en el tiempo ¿Cómo dije? ¡Dos! Necesito respirar Y a ti cada mañana Más fuerte, más, más, más Necesito respirar Necesito respirar Y a ti cada mañana Que sonido Escoita de la guitarra de Borja Sube, sube, sube Y a ti cada mañana Necesito respirar Descubrir el aire Descubrir el aire Descubrir el aire Y a ti cada mañana Que sonido Descubrir el aire Escoita de la guitarra de Borja ¡Salta! 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 ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Sátima! ¡Vamos! Chavales Necesito que caigáis conmigo ¡Esto conocemos! ¡Vamos! 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 Y esta es la que lo hacemos. 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 Eso, y ahora sí cantada es esta en inglés, ya nos cagamos por la paz, atención, oye, dímelo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo, 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 lo. ¡Gracias! ¡Sigue en el 3, 6, 3 y dao! ¡Sigue en el 3, 6, 3 y dao! ¡Escucha! ¡Estamos preparados! ¡Atención! Ponemos a mano arriba. A mano arriba. En señal de mamá. A mano arriba. ¡Era todo el mundo! ¡Mira, mira! ¡Así! ¡A mano, sí, así, así! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Oye! ¡Estamos, eh! Tú siempre fuiste duro de pelar, duro de pelar. Ahora el tiempo me cantó. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, arriba! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Huah! ¡Huah! ¡Eeeeh! Éxtasi, éxta no Éxtasi, éxta no Éxtasi, éxta no Ésta me gusta Me la como yo ¡Ey! ¡Oye! Cantamos así, mire, mire Chiquita, un chiquiti Ay, sí Así me gustan mis Ecstasy, extra no Ecstasy, extra no Ecstasy, extra no Esta me gusta, me la como yo Para saltar, ok 1, 2, 3 Get it up 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 Esta sí Esta no No me ajusta a mí Escóndate Dame tu mano Y venga conmigo Ahora sí, barrocanes Por última vez de la noche A cuenta de tres Quiero ver como todo Dios salta Por favor, os lo pido Último esfuerzo A la cuenta de tres Vamos, eh Saltamos Todo Dios salta Todo Dios salta Vamos, vamos Salta 1, 2, 3 Eta Lolo, 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 lolo ¡Y ese grito! ¡Banorama! 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 ¡Qué vale! ¡Aún es cedo! ¡Aún es cedo! ¡Aún es cedo! ¡Aún! ¡Po más rockero suena así! ¡Vicio! ¡Aún es cedo! ¡Sin vicio no puedo estar! ¡Sin vicio no quiero nada! ¡Gracias! Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige Trabatismos, propaganda, religiones, violaciones o maxile Comprar y comprar diciendo que respondo a una necesidad Probar a los viejos otros días en la seguridad social ¡Sin vicio no puedo estar! ¡Sin vicio no quiero nada! ¡En tu casa! ¡Sin vicio no puedo estar! ¡Sin vicio no quiero nada! No paran de criticar o más bien despotricar La juventud busca su perdición ¡Sin vicio no quiero nada! ¡Sin vicio no puedo estar! ¡Sin vicio no quiero nada! ¡Sin vicio no puedo estar! ¡Sin vicio no puedo estar! ¡Sin vicio no velocidad! ¡Sin vicio no quiero nada! ¡Sin vicio no quiero nada! ¡Sin vio no quiero nada! ¡Vamos! Fuiste la niña de azul De argentinos y boletas Estaba flota por Paco Pensando que si veremos Vacaciones y de Paco Y el recuerdo de su sombra Y el olor de su... Fuiste la niña de Andrés Y así va de tantos Fuiste la niña madera Que nunca ha roto un plato Lo da la llena de papá No trabaja, pasa el rato Mares pubs y discotecas Nos igualan los años Las cuantas que da la vida Si no es la luna de ti ¿Dónde vas? Mala perdida, dale ¿Dónde vas? Salda ¡Un, dos, tres! Giorgio Giorgio Borja Álex Sube ¡Sus! Se fueron los buenos tiempos La juventud ya se escapó Papá muerto arruinado Y el dinero se esfumó Pobre se encuentra en la calle Nunca nada supo hacer Y ahora quema su vida ¿En dónde? Dolores Dolores se llama Dolora Hace la calle hasta las seis Pues sin dinero es la tierra Hoy Dolores Fuiste la niña de azul Ahora eres la vieja verde ¿Cómo se aporta la vida? ¿Cuánto vale lo que tienes? Las vueltas que da la vida Si no se duda de ti ¿Dónde vas? Mala perdida ¿Dónde vas? Dista de ti ¡Un, dos, dos, dos! Fálicfight Chío Fálico Las palmas arriba de todo Dios. ¡Palmas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!